... Sin dudas que la elección para gobernador, legisladores y tribunos de cuentas ha tenido, sin lugar a dudas, algunos elementos que han despertado muchísimo interés sobre cómo van a funcionar las instituciones a partir de que Martín Yarlor y los nuevos tribunos de cuentas conformen cada una de las instituciones. Porque quienes van a controlar el gasto en la provincia va a estar nada más ni nada menos que encabezado o presidido por la oposición. Beltrán Corbalán, un placer que nos acompañes en el programa. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto. Bueno, ¿ustedes imaginan ya que va a ser así de apasionante como mucha gente se imagina o no? No, nosotros lo que apostamos es que va a haber mucha claridad. Así es falta, iluminación, claridad. Nosotros vamos a hacer un control férreo, una oposición constructiva y lo que vamos a velar es por lo que quieren absolutamente todos los ciudadanos que nos han votado, que nos han elegido, que es dar mayor claridad a ese ámbito, al tribunal de cuentas, controlar los gastos. ¿La gente sabe realmente lo que es el tribunal de cuentas? Me voy a preguntar, sería bueno comenzar con eso, ¿no? ¿Qué hace el tribunal de cuentas? Básicamente, el Ejecutivo realiza todos los gastos y nosotros lo que hacemos es controlarlos. Básicamente, esa es la función para que todos entiendan. Uno realiza los gastos y el otro poder es el que los controla. Lo bueno es que está ahora este ámbito en manos de la oposición es que ahora los expedientes no van a pasar como pasan hoy al Tum Tum. Digamos, va a haber un análisis y eso está bueno porque cualquier criterio básico de auditoría, de control, ¿qué dice? Que una persona ejecuta y otra diferente es la que controla. Porque si están controlando exactamente lo mismo, por lo general van a pasar. Ahora, esto está muy bueno porque uno va a ejecutar el gasto y el otro lo va a controlar. ¿Ese control es previo o posterior? De los dos. ¿Es decir, autoriza o no? Sí, sí. En algunos casos es previo y en otros es previo y posterior. Lo que tenemos que aclarar ahora es que existen muchísimos gastos que no pasan por el Tribunal de Cuentas que nosotros vamos a velar porque pasen por el Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, se han creado en este último tiempo 10 agencias. Por ejemplo, la RAC tampoco pasa. Ni las agencias ni la RAC, hay muchos entes que no pasan por el control del Tribunal de Cuentas y nosotros estamos bregando porque todos estos entes y la RAC pasen por el control natural que es el control del Tribunal de Cuentas. Ahora, con la paridad que hay en la legislatura, ¿se puede presentar un proyecto de ley? Se discutirá, bueno, con uñas y dientes para ver si finalmente pueden pasar los gastos, por ejemplo, del invitado de recién, de Pichi Campana, que es presidente de la Agencia de Córdoba de Deportes. Claro. Si hoy no están pasando uno de los proyectos que tenemos en carpeta, sí, que pasen. Lo único que queremos es darle mayor claridad, que los cordobeses sepan en qué se gasta, el monto invertido en cada una de las cuestiones que tienen las agencias. Eso es lo que queremos simplemente. Pero no tanto, porque desde el peruanismo dicen, nos van a poner muchos palos en la rueda y esto no va a funcionar. No, para nada, no es la idea. La idea es que todo el mundo conoce. Hoy hay muchos gastos que nosotros, que ustedes, los periodistas, las personas, no los conocen. Lo primero que vamos a hacer es transparentar absolutamente todos los gastos, lo primero. Y después vamos a controlar los gastos que estén bien, que estimamos que sean la mayoría, van a pasarlo, que están mal, los vamos a devolver y les vamos a decir, no, fíjense, esto no se puede hacer. Vamos a hacer algo muy simple que, es más, se debería estar haciendo ya hace mucho tiempo. Claro. Esto es histórico. Lo que vivimos ahora va a ser la primera vez. Es algo histórico, no pasó nunca. ¿Se lo esperaba usted? Nosotros esperábamos ganar. La verdad, estuvimos a nada de ganar, a nada estuvimos. De los tres ítems que componían la boleta... Ganaron dos. Luis Juez y Juntos por el Cambio ganaron los dos ítems, en Tribunal de Cuentas y en Legisladores. O sea que fue una elección muy pareja. ¿Y qué faltó para ganar en el ítem tal vez más importante? Sí, sí. Y nos faltó muy poco, a lo mejor faltó una semana más de campaña electoral. Estuvimos ahí, los resultados ya, nosotros los teníamos y nos daban una competencia cabeza a cabeza. Había un margen mínimo para cualquiera de los dos, para Juntos por el Cambio, para Hacemos por Córdoba y fue lo que se dio en definitiva. Ustedes con una semana más de campaña, ¿podían cambiar lo que el electorado de la capital hizo que le dio en cierta medida la victoria de Arzora? Sí, sí. Yo estimo que con una semana más de campaña esto se revertía. Porque los resultados estuvieron muy justos. Prácticamente no hubo diferencia. ¿Y eso tiene que ver con la decisión tardía que tomó Rodrigo de Laredo? Fueron muchas las cuestiones que se fueron sucediendo, pero nosotros estimamos que con muy poquito más, el juez y nosotros en Juntos por el Cambio hicimos una campaña realmente con un aparato estatal importante, ante una publicidad, nunca se vio, nunca se vio el nivel de publicidad que hubo como en esta campaña. Que es más, que es una de las cuestiones que vamos a tener que auditar y que vamos a mostrar a todos los cordobeses lo que se ha gastado, cómo se ha gastado. Por eso es lo bueno del tribunal. Nunca se vio semejante campaña. Eso particularmente en redes sociales, más allá de los medios tradicionales que siempre se ve, en redes sociales, ¿se notaron mucho ustedes? Sí, sí, pero aparte... ¿Se puede controlar eso? Sí, 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 es una de las cuestiones que vamos a controlar, pero es más, cada vez que nosotros prendíamos la televisión, cada vez que nosotros buscábamos algo en YouTube, cada vez que hacíamos algo aparecían las propagandas de Hacemos por Córdoba. La verdad, han puesto un dineral, ha sido impresionante. Y bueno, son las cuestiones que nosotros queremos controlar y queremos dar luz sobre todas estas cuestiones. Claro, Corbalán, el tema de la rendición de gastos va a la justicia electoral, ¿no? De los partidos. Los gastos de campaña. De campaña. Ahora, la presunción de ustedes es que esto salió del erario de la provincia para hacer campaña. Nosotros lo que veíamos, lo que veíamos cada vez que prendíamos la televisión, veíamos una propaganda realmente exorbitante. Y bueno, lo único que queremos hacer es ver a ver cuánto se gastó, cómo se gastó. Lo que quieren saber todos los cordobeses es algo bastante simple que ya lo deberíamos conocer y lo deberíamos saber porque hace la transparencia de todas las instituciones. Y es muy bueno que todos sepamos estas cuestiones. Ahora, ¿no hay autocrítica por la derrota? Sin lugar a dudas debiéramos... Cuando uno pierde, sin lugar a dudas, hay autocrítica. Nosotros pensamos que, como les decía recién, a lo mejor tendríamos que haber empezado antes con la campaña. Deberíamos... Juez realmente hizo una recorrida tremenda por el interior. Realmente le puso el cuerpo, le puso el lomo a la campaña en el interior y a lo mejor debiéramos haber estado concentrados un poco más en capital. Pero bueno, eso lo sabemos una vez que terminan las elecciones. Y la verdad que fueron muy parejas. La verdad que prácticamente no nos sacamos diferencia. Yo te preguntaba lo de Loredo. No quiero cargar contra él porque la verdad que... Pero de Loredo está haciendo una campaña que va a durar dos meses. De hecho, una propuesta por día son 60 días. Por eso te preguntaba si no tenía o cuánto tenía que ver la indecisión de él de finalmente no acompañarlo a juez. No, no, no. Nosotros creemos que juez, la verdad, que es una topadora haciendo campaña. Por eso decimos que con algunos días más, y concentrado fundamentalmente en capital, seguramente el resultado hubiese sido otro. Pero estamos haciendo futurología, la verdad. Pero los resultados hablan de que prácticamente hubo un empate técnico. Un empate técnico. Por eso, de los tres ítems que se concursaban, dos que se votaban. En dos ganó Luis Juez y en el otro ganó Yajora. ¿Cuánto influyó en este resultado el diseño de la boleta? ¿Mucha gente se equivocó? Yo estuve más... Estuvimos una semana haciendo el escrutinio definitivo en Tribunales 2, en la justicia electoral. Y vimos que sí, hubo algunos errores, pero también hubo mucha gente que votó diferente. A conciencia, digamos. A conciencia, que quiso, votó a uno. Dijo, bueno, el Tribunal de Cuentas que va a ejercer el control, votamos a otras personas. La legislatura, votamos a otras personas. El legislador departamental, votamos a este legislador, después no votamos a otro. Digamos, hubo también algún análisis respecto a esto. ¿Qué quiere decir también que la gente hubo algún estudio también de lo que se votaba? Quiero volver al punto del Tribunal de Cuentas. Usted decía que queremos garantizar transparencia. ¿Cómo van a garantizarla? Primero, lo que vamos a hacer es, vamos a abrir todos los expedientes, a la prensa, a todos los que nos quieren ver, vamos a abrir para que sea algo que todo el mundo pueda ver. No nos vamos a encerrar, vamos a abrir todo. Y después los vamos a estudiar y los vamos a analizar. Los que estén bien, van a pasar como corresponde. Los que estén mal, van a volver. Y si tenemos que hacer alguna denuncia, porque está muy mal, y la haremos, pero no vamos a hacer ni más ni menos lo que establecen las leyes. Está bien. ¿Y qué esperan encontrar en las cuentas que van a recibir? Vamos a ver, apenas... Digo, porque ustedes ya tienen conocimiento de cómo se viene desempeñando el Tribunal de Cuentas, ¿no? Sí, sí, esperamos, por eso les decía, esperamos una gestión donde se arroje más luz. Hoy creemos que... Es oscuro. No hay toda la luz que nosotros quisiéramos en el Tribunal. Bueno, nosotros vamos a otorgar más luz, vamos a analizar, y todos van a saber lo que estamos viendo y lo que estamos analizando. Y eso está muy bueno para todos los cordobes. Bueno, yo coincido en eso porque yo creo que es la primera vez que hablamos del Tribunal de Cuentas con nombre y apellido. La representante de Hacemos Unidos por Córdoba va a ser Silvina Rivero, que responde a Schiaretti y que ha llevado el control de muchos gastos de gobierno. Con lo cual va a ser un tribunal fuerte. Aunque suene raro decirlo así, porque no estamos acostumbrados al menos a esto. No, claro. Sí, sí, sí. ¿Se imaginan, digamos, muchas denuncias que salgan del Tribunal de Cuentas? Vamos a ver cuando lleguemos. Esperemos que no, que todo esté... Ya cuando ya está en manos de la oposición, naturalmente se ordenan, yo estimo que van a tomar el mayor de los cuidados, que todos los expedientes van a venir, se van a cuidar en cada uno de los gastos que ejecuten. Y si no, se los devolveremos y si está muy mal, haremos la denuncia correspondiente. De todas maneras, ya dijiste hace un rato que se van preparando para los noticieros, dijiste vamos a llamar a los medios. Sí, sí, sí. Van a tener el protagonismo que decía recién María Esther, no habían tenido antes. Sí, y eso le hace bien a Córdoba, le hace muy bien a Córdoba. Seguramente en este ciclo más adelante, cuando ya esté en marcha la gestión, vas a pasar nuevamente por acá para hablar de cómo se ejecutan los gastos de la provincia. Gracias. Sí, va a ser un gusto. Muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a la pausa. En un rato nada más, hablamos de un tema candente y muy delicado. Lo que ha pasado en la Bulace, bueno, en un ratito nada más, aquí en Con el Diario del Lunes. Gracias. Gracias. Gracias.